Hoy los restaurantes comenzaron a abrir sus puertas con un protocolo estricto, con un protocolo consensuado con los distintos sectores, con un protocolo que elaboramos entre todos y que se está poniendo en funcionamiento. Ustedes verán que hoy los restaurantes tienen un horario de atención desde 7 de la mañana a las 23 horas. Es una nueva normalidad. Siempre acostumbrábamos a estar de noche allí, pasada esa hora, ahora ha cambiado eso. Hoy también los gimnasios. Tengo aquí ya algunos de los carteles que están exhibiendo los gimnasios en la ciudad de Santa Fe. El horario de las actividades deportivas, que incluye los gimnasios, va de la mañana, desde 7 de la mañana a 19 horas, con horarios rotativos. Cada protocolo tiene que ser cumplido tal cual. Pero lo importante de esto es que cada protocolo y cada accionar de los distintos sectores fue acordado con ellos. Ninguno de ellos puede decir que no lo acordamos entre todos. O sea que hoy, en esta nueva normalidad, hay muchísimas personas que empezaron a trabajar otra vez y que de la forma que lo están haciendo lo acordamos entre las partes. Con respecto a la actividad de los paseos de compra, había un impedimento que era el decreto nacional anterior que establecía la fase 4 y era una de las actividades que estaba expresamente prohibida para todo el territorio nacional. Por eso, había que hacer el caminito del municipio, solicitarlo a provincia y provincia, jefatura de gabinete. Nosotros la semana pasada presentamos, desconociendo el decreto que salió el día de hoy, presentamos el pedido a provincia para que ese tipo de actividades se pueda realizar en la ciudad de Santa Fe, esperando la respuesta de la jefatura de gabinete de la Nación. Ahora, con este decreto entendemos que se podría resolver desde la provincia y vamos a estar trabajando. Nosotros estuvimos reunidos con los comerciantes, el shopping del puerto tiene el 60% de comerciantes locales y el recoleta el 100% de los comerciantes son de la ciudad de Santa Fe, por eso es la importancia para nosotros que se puedan desarrollar ese tipo de actividades. Estuvimos recorriendo los dos espacios físicos, vimos los protocolos, creemos que los protocolos están acordes a la situación que tenemos que atravesar, pero hoy depende de una autorización que nosotros ya le enviamos al gobierno provincial y creemos que esta semana lo vamos a poder trabajar para dar una respuesta a esos sectores.